No les voy a dejar salir de esta tan fácil. Raúl, puedes poner un cronómetro de un minuto otra vez, sí. El día de ayer algunos de ustedes siguen enamorados de su silla y yo quiero romper ese enamoramiento esta semana. Entonces vamos a practicar un minuto de sentadillas, ¿verdad? Todos tienen la habilidad de sentarse, ya lo han comprobado todo el día de ayer y vamos a pararnos y volver a sentarnos. Quiero que se enfoquen en que su cadera la están deslizando hacia atrás cuando hacen la sentadilla. El error más común que hacen las personas en la sentadilla es doblar las rodillas inmediatamente. Primero deslicen la cadera, sentado atrás. Todos de pie, por favor. ¿Listos? ¿Tenemos el cronómetro? ¿No? Bueno, esto es tiempo contado gratis, así que vamos a seguirle. ¿Sí? Tenemos que hacer un minuto de esto. Vamos. Ni modo. Vamos a seguirle. ¿Cómo va el cronómetro? Perfecto. Nos regalaron tiempo extra. Es posible que algunos de ustedes piensan que la silla es su amigo, pero no les da absolutamente nada. ¿Sí? Vamos en 30. ¿Sí? 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 ¿Cómo vamos? ¿15? Vamos. Traten de hacer repeticiones extras al último. Ok. Ahí hacia allá. No necesitamos la silla. Ok. Muy bien. Buenos días. De nuevo. ¿Sí? Antes eran buenos, ahora son muy buenos. Porque su cuerpo se está sintiendo mejor. Muy bien. Una de las ventajas de hablar en el segundo día de la ponencia es que puedo escuchar lo que ya dijeron los de ayer y tomar las diapositivas que necesito para agregar a mi presentación. ¿Verdad? El día de hoy voy a hablarles de un tema muy importante que tiene que ver más con metabólico que con el síndrome. ¿Sí? En otras palabras, tenemos aquí una declaración de un físico ya falleció años atrás, pero muy, muy, muy reconocido en el mundo que dijo que las declaraciones de la ciencia no tratan con lo verdadero y falso, no, más bien tratan con lo que conocemos con diferentes grados de certeza. Eso es la ciencia. ¿Sí? Entonces, en los últimos años se ha publicado un sinnúmero de artículos científicos con respecto al síndrome metabólico. ¿Existe el síndrome metabólico? ¿Es un mito? ¿Es real? En esta mañana, en estos minutos, yo quisiera pedirles que nos enfoquemos en lo que nos compartió el doctor Flores el día de ayer, que tenía que ver con la resistencia a la insulina, ¿verdad? Y específicamente, las enfermedades del sedentarismo. Si vemos una línea de tiempo de cómo se fue desarrollando la etiología del síndrome, porque en realidad no es una enfermedad, es un conjunto de varias enfermedades, ustedes saben que frecuentemente en la práctica de ciencias de la salud queremos definir inmediatamente una enfermedad, porque eso le permite a los clínicos empezar a tratarla, a las farmacéuticas, desarrollar un medicamento que quieren vender y a los salubristas empezar a declarar a todo el mundo que tenemos que hacer un cambio, porque si no, nos vamos a morir. Pero en este caso, el síndrome metabólico no es una enfermedad. Nos vamos a enfocar en las últimas definiciones y específicamente la resistencia a la insulina. En otras palabras, si el 80% de la glucosa tienen que entrar al músculo esquelético y encuentran resistencia a la insulina, ¿qué pasa con esa glucosa? En la sangre. Entonces, el cuerpo la empieza a almacenar, como dijo el doctor Flores ayer, tenemos la grasa visceral, adiposidad central, que es altamente dañina para nuestra salud y algo tan sencillo como una contracción muscular puede revertir este proceso, ¿será? Bueno, vamos a iniciar desde el principio. El día de ayer, el doctor Flores compartió esta diapositiva con respecto a la resistencia a la insulina. Y quiero enfocarme en el proceso de la energía. Algunos de ustedes que han estado en las clases de medicina, les digo lo siguiente. El cuerpo lo destruimos en el gimnasio, lo reparamos en la cama y lo construimos en la cocina. Pero el concepto del uso de energía y este triángulo de entrenamiento tiene que ver con nuestro metabolismo. Es decir, cómo nosotros estamos ayudando al cuerpo a usar esa glucosa y a que los órganos vitales no empiecen a tener una señal mixta porque la insulina está tapando esa señal para que pueda entrar la glucosa a las células y liberar energía. Es ironía, ¿verdad? Tenemos que gastar energía para crear más energía en nuestro cuerpo. Es un concepto que a veces no entendemos. En otras palabras, algunos de ustedes se quejan porque tienen que hacer ejercicio, pero su estado de ánimo cambia, cambia la neuroplasticidad de su cerebro que los permite retener más información, tener más función cognitiva, pero igual odian el momento del ejercicio y se quejan cuando saben que en realidad les está haciendo bien. Entonces, ya cubrimos este tópico el día de ayer de la resistencia a insulina y su papel con todas las enfermedades crónico-degenerativas. Muy bien. Ahora, el sedentarismo no es un mito, es una realidad. Y si queremos definir el sedentarismo, supongo que tenemos que ir hacia el inicio, ¿verdad? Perdón, la palabra sedentario del latín tiene que ver con el estar sentado o incluso el trabajar sentado. Ahorita todos están, por definición, sedentarios. ¿Entienden ese concepto? ¿Sí? Ok. Entonces, la pregunta que les hago, tenía razón Wally, ¿o no? ¿Será que ya estamos ahorita en día viviendo en una sociedad donde la mayoría de las personas son sedentarios y tienen exceso de energía acumulada? ¿Verdad? Pues es una pregunta. Tal vez no vivimos en una nave espacial grande, ¿verdad? Pero muchas de las personas ya pasan la mayoría del tiempo sentados. Entonces, vamos a definir otros términos para quedar muy claro. Actividad física, ejercicio, ¿sí? Y aptitud física. ¿Qué significa actividad física? La actividad física es movimiento corporal, ¿verdad? Movimiento corporal que proviene de sus sistemas musculares esqueléticos y eso se mide con un gasto de energía. Diferente que la palabra sedentario. Y ahorita vamos a entrar un poquito más en ese contraste de las dos. En otras palabras, ¿el no ser activo te hace sedentario? Es una pregunta que debemos considerar. Muy bien. El ejercicio es parte de la actividad física. Es una subcategoría de ser activos. Y la actitud física es una serie de atributos como podemos medir la condición de una persona y los niveles de actividad física. Por cierto, ¿cuál es el mejor medidor de actividad física diaria que ustedes tienen? Su celular. Es lo que nos ayuda a medir qué tan activos son las personas. Y en los estudios poblacionales más grandes hemos usado los celulares para medir cuánto caminan, cuánto tiempo se paran algunas personas. Un uso de la tecnología que tal vez tenga beneficios y no es todo negativo. No como la silla que es todo negativo. Muy bien. Entonces, otra manera de ver esto es con un simple diagrama. ¿Verdad? Les gusta ver fotos a ustedes. Entonces, aquí tenemos un diagrama sencillo, actividad física. ¿Qué es el denominador común en esta fotografía? Ok, en la otra también. Ejercicio, movimiento corporal. La actividad física ha cambiado drásticamente, solo que la mayoría de nosotros no lo sabemos porque hemos vivido más en este tiempo que en el otro tiempo. En otras palabras, hace 200 años atrás, cuando la revolución industrial sucedió, el 90% de las personas se dedicaban a algún tipo de trabajo manual pesado y requerían de la tierra para comer. No comían tierra, literalmente plantaban y de eso comían. Entonces, fue por ahí de los 1940s cuando empezó los famosos trabajos de Godínez en las oficinas. Empezaron las personas oficialmente a tener cubículos donde trabajaban con máquinas o hacer documentos. En ese día no había computadoras todavía, pero se sentaban para trabajar, literalmente. Y poco tiempo antes de eso también empezaron las fábricas donde las personas estaban en un lugar trabajando y lo que venía en la fábrica para ensamblar, ahí lo hacían, muchas veces sentado. En otras palabras, la actividad física ha cambiado increíblemente el estilo de vida de las personas. En otras palabras, ya no son activos en su trabajo. ¿Entienden ese concepto? Es decir, todavía trabajan las personas y probablemente ganan mucho más dinero ahora, pero no están haciendo el trabajo en un término de física, donde hay un intercambio de poder, ¿verdad? y un intercambio de energía. Simplemente son labores que pueden realizar más bien con su mente y algunos con sus manos. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos actividades físicas que tratamos de recrear mediante rutinas de ejercicio, como subir escalones. Hace dos años atrás, estuve en Loma Linda con el doctor Nahum García en la primera conferencia de zonas azules, donde estaba Dan Buechner hablándonos de las poblaciones que más años viven. Y conocimos al doctor, investigador principal de la población de Cerdeña, Italia, y de Icaria, Grecia, donde nos conversaba él que la población masculina que vive en 110, 115 años de edad ahí, se la pasan todo el día subiendo y bajando colinas porque son pastores de ovejas. Ese es su trabajo a los 90, 95, 100 años de edad. Es decir, ellos no ven su reloj y llega a las 6 de la tarde, voy a cambiarme, ponerme mis tenis para ir al gimnasio a hacer mi rutina. Es parte de su estilo de vida. Solo que nosotros hemos creado los gimnasios y las rutinas de ejercicio para tratar de recrear un poquito el aspecto de trabajo físico porque ya no lo estamos haciendo. Entonces, si nosotros leemos literatura, podemos encontrar, miren esta declaración que hizo Sócrates, dijo, en todo lo que hacemos el cuerpo es útil, ¿verdad? Y dice que todos los usos del cuerpo es de gran importancia estar en el más alto estado de condición física. Ningún ciudadano tiene el derecho de ser un amateur en materia de entrenamiento físico. ¿Qué desgracia es para el hombre envejecer sin nunca ver la belleza y la fuerza de la que su cuerpo es capaz? Una declaración fuerte. Platón dijo, para que el hombre tenga éxito en la vida, Dios le ha proporcionado dos métodos, la educación y actividad física. No por separados, uno para el alma y otro para el cuerpo, como practicaban mucho en su día, que pensaban que la mente y el cuerpo eran entidades separadas, ¿verdad? Dice, juntos, con estos dos métodos, el hombre puede alcanzar la perfección. Pero más anterior que ellos encontramos en las escrituras, en Génesis 2.15 dice, tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puse en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y dice luego que Dios le dijo al hombre de todo el árbol del huerto comerás. No hay instrucciones más específicas de cuidado de salud que van a encontrar en literatura en este planeta, que esos dos. Trabajar el jardín y comer de los frutos de los árboles. Quedamos claros en ese concepto, no hay materia grisa ahí. Es bien claro. Trabajen el jardín y coman del árbol. Así dijo Dios. Estamos viendo nosotros que tal vez tenía mucha razón el Dios creador con respecto a los jardines. Los hospitales en Inglaterra han tomado ya porciones de su infraestructura para hacer jardines para que los pacientes enfermos que están hospitalizados trabajen un poco. Sabemos que poner las manos en la tierra produce un intercambio con la descarga eléctrica del cuerpo que nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo. Disminuye la depresión. No solo jardines en hospitales. Hemos visto metanálisis de miles de estudios donde se demuestra que el trabajar en los jardines tiene beneficios para reducir ansiedad, mejorar el inicio de masa corporal, reducir depresión, el manejo de enojo, ¿verdad? También para ayudar en ciertos aspectos del estado de ánimo con las personas. Y no es solo el trabajo en el jardín. Los japoneses ya por más de 15 años por medio de sus departamentos de salud pública han declarado que los doctores pueden prescribir el caminar en el bosque, en la naturaleza para el estado de ánimo de sus pacientes y para oxigenar su cerebro. También sabemos que en los bosques de Japón se ha invertido más de 4 millones de dólares para construir como 80 senderos donde las personas pueden salir a caminar y cambiar un poco su estado de ánimo, su salud por medio de la terapia natural. Aquí lo llaman en este artículo Shinrin-yoku, ¿verdad? O sea, bañarse con la atmósfera del, literalmente bañarse con la atmósfera del bosque, es lo que llaman ellos. Y sabemos que las poblaciones en Okinawa como este pescador de 95 años de edad o este agricultor también de 99 años de edad trabajan toda su vida y es parte de su manera de mantenerse sanos, trabajo físico duro, diario. ahí está uno de los artículos más conocidos con esta población, ¿verdad? Y por qué ellos tienen tan buena salud hasta las etapas de centenarios. Pues, puede ser que los japoneses nos están tratando de decir algo que ya nos habían dicho la Biblia, ¿verdad? Tenemos que estar trabajando durante el día y no me refiero a producir para un jefe que nos demanda que produzcamos. Estoy hablando de trabajo físico manual diario. Yo sé que ese concepto para algunos de ustedes todavía es ajeno, ¿verdad? Porque no han tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, tenemos aquí el primer estudio que se hizo con respecto al trabajo físico y la salud, el estudio que cambió toda la práctica de kinesiología y educación física. El doctor Jerry Morris, después de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, decidió que al ver suficientes datos epidemiológicos de enfermedad del corazón, había encontrado un patrón muy parecido entre la población. En otras palabras, él empezó a ver que las personas no estaban haciendo trabajo físico durante su semana. Y el grupo que estudió con los resultados más contundentes fueron los conductores y choferes de los famosos autobuses de dos pisos en Inglaterra. Este artículo se publicó en 1953 en Lancet. Los alumnos de medicina conocen muy bien porque es uno de los dos journals más prestigiosos en el mundo de la medicina. Tenemos aquí el conductor o el boletero que iba revisando que la gente entregue su boleto acomodando maletas y el chofer que se la pasaba todo el día sentado. ¿Qué piensan que pasó con estas dos personas que trabajaban en el mismo camión? pues los datos fueron muy contundentes los choferes tenían cuatro veces más propensidad de sufrir enfermedades del corazón en pocos años a diferencia de sus compañeros que tomaban boletos y subían solo un piso de escalones para revisar los pasajeros del segundo piso del escalón. Tal vez deberíamos de tener más autobuses de dos pisos ¿verdad? Pero igual la gente va a ir sentado. Entonces ¿cuál es el concepto que estaban tratando de ver? Que por cierto el doctor Morris fue ridiculizado por sus colegas médicos que dijeron en realidad eso no es una buena medida de la enfermedad del corazón. Pues hace unas semanas atrás vimos que teníamos una publicación masiva por CNN y otros medios que decía que la carga global de la enfermedad demostraba claramente que la mayoría del mundo no se estaba moviendo suficiente diariamente. Ustedes conocen el estudio de la carga global de la enfermedad es un estudio masivo que realizó la fundación de Bill y Melinda Gates increíble el estudio ¿verdad? más de 100 mil bases de datos más de 500 investigadores de 300 instituciones diferentes en el mundo y lo que empezaron a ver al colectar estas bases de datos es estudiar por qué las personas morían en un plazo de tiempo con respecto a sus hábitos pues los que descubrieron es que cada año más de 5 millones de personas mueren por falta de actividad física pero la carga global real es la siguiente si nosotros representáramos un segundo del día por cada muerte de esos 5 millones de personas significaría que hace 61 días atrás el 28 de julio de este año todos los segundos que ha pasado desde 28 de julio hasta hoy representan una muerte de cada persona que murió por falta de actividad física esa es la carga global de enfermedad por falta de actividad física lo que estamos entendiendo ahora y que les he tratado de transmitir de una forma más amistosa es que el estar sentado está cortando la vida de las personas en otras palabras tenemos datos de poblaciones en diferentes partes del mundo que demuestran claramente que las personas que se sientan más de tres horas al día están aumentando su riesgo de tipos de cáncer por hasta 40% por enfermedades del corazón hasta 60% sabemos que no es solo el caminar pero la velocidad en que se camina que también determina nuestra habilidad de poder enfrentar estos asesinos principales del mundo yo tengo un sueño que algún momento vamos a estar en una plática en una parte del mundo y las personas cuando yo termine de hablar van a estar parados pero no porque se quieren ir de la plática pero porque literalmente están tan convencidos que estar sentados está cortando su vida porque siguen sentados el punto de hoy que quiero quedar muy claro con ustedes es que nuestra contracción de nuestro sistema musculoesquelético es tan potente que hemos visto en estudios que si ustedes se sientan por más de tres horas al día cinco seis siete horas es sumamente importante que cada treinta minutos ustedes se pongan de pie y por dos minutos caminen si tienen un edificio con dos pisos suben y bajen esos escalones por dos minutos en otras palabras podemos contrarrestar los efectos de estar sentados si tomamos el tiempo de estar de pie muchas gracias gracias